IMPORTANTE Este video no toma en cuenta la historia del anime. Las reglas y reglas especiales están en la descripción. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios. INICIAMOS CON EL COMBATE Ambos deciden sacar a sus Pokémon. Dianca decide usar a su Aurorus. Lance decide usar a Dragonite. Aurorus inmediatamente inicia con pantalla de luz. Este movimiento amortigua el daño recibido de ataques especiales a la mitad. Dragonite ignora y conecta de lleno con hiperrayo, siendo reducido por la pantalla. Dragonite está cansado por su ataque y Aurorus aprovecha para conectar con Ventisca. Dragonite lo aguanta y se repone para sorprender y conectar con plancha corporal. Este movimiento es de tipo lucha y usa el ataque en lugar de la defensa para golpear. Dragonite repite la estrategia. Pero Aurorus logra meter el reflejo antes de que lo golpeen. Reflejo amortigua el daño físico a la mitad. Pero en este caso logra bloquearlo por completo. Dragonite continúa la ofensiva con Ciclón. Aurorus responde con poder pasado. Ambos impactan de lleno. Aurorus está fuera de combate. Ambos deciden regresar a sus Pokémon. Dianca decide usar a Gurghast. Lance decide usar a Yarados. Gurghast inicia con Halloween. Este movimiento de estado añade el tipo fantasma al objetivo. Yarados ahora es también de tipo fantasma. Yarados ignora y golpea de lleno con Aquacola. Golpeando. Pero siendo cubierto por el reflejo. Yarados sigue con Pulso Dragón. Pero Gurghast se adelanta con Sombra Bill. Movimiento de prioridad y super efectivo por el Halloween. Yarados recibe daño. Y antes de caer logra conectar con Pulso Dragón. Lastimosamente para Gurghast se va a la pantalla de luz. Recibiendo daño completo. Yarados se repone y se lanza con Colmillo Hielo. Pero Gurghast lo esquiva con Golpe Fantasma. Desvaneciéndose. Gurghast conecta de lleno con Golpe Fantasma. Super efectivo. Yarados antes de caer logra conectar de lleno con Pulso Dragón. Yarados está fuera de combate. Lance ante esto. Decide usar a su Higreigon. Gurghast inicia nuevamente con Halloween. Volviendo de tipo Fantasma a Higreigon. Higreigon lo ignora y conecta de lleno con Pulso Humbrio. Gurghast ha retrocedido. Higreigon aprovecha y remata nuevamente con Pulso Humbrio. Gurghast está fuera de combate. Dianta decide sacar a su último Pokémon. Gardeboa. Inmediatamente Dianta activa su mecánica. Mega Gardeboa entra al combate. Gardeboa inicia con Bola Sombra. Que es anulado por Triataque de Higreigon. Higreigon continúa con Foco Resplandor. Pero es anulado fácilmente por Psíquico. Gardeboa responde y golpea de lleno con Fuerza Lunar. Higreigon está fuera de combate. Lance decide sacar a su último Pokémon. Dragonite. Inmediatamente Lance activa su mecánica. Dynamax Dragonite entra al combate. Gardeboa tranquilamente inicia con Fuerza Lunar. Dragonite intenta bloquearlo con Maxi Helada. Pero el Fuerza Lunar es más fuerte. Sin embargo. Consigue cubrirse a último momento. Amortiguando algo de daño. El efecto secundario de Maxi Helada es poner el granizo. Causando daño en cada turno a todos los Pokémon que no sean de tipo hielo. Gardeboa y Dragonite sufre daño del granizo. Dragonite responde con Maxi Ataque. De base hiperrayo. Golpeando de lleno. Gardeboa se repone y lanza Bola Sombra. Pero Dragonite logra cubrirse usando Maxi Draco. Ambos sufren nuevamente daño de granizo. Se terminan los tres turnos de Dynamax. Dragonite decide cargar un hiperrayo y lo lanza. Pero esto es parte del plan y Gardeboa lo esquiva saltando. En el aire. Gardeboa carga y lanza una Fuerza Lunar. Impactando de lleno. Dragonite está fuera de combate. Dianta gana la batalla y pasa a las semifinales. Iniciamos con el análisis. Nuevamente tengo sentimientos encontrados con un combate. Si bien es cierto que es bastante similar a como son las peleas como en los juegos. Visualmente dejo mucho que desear. Como en el episodio anterior. Falto más fluidez de movimientos. Cosa que caracteriza al anime. Ahora. Hablando de los porcentajes. Todos estuvieron bastante bien. Excepto por uno. Nuevamente vemos a un Dragonite que aguanta demasiado castigo. Esta vez siendo el de Lance. La única forma en la que puede aguantar la ventisca del inicio es si cuenta con la habilidad compensación. Esta habilidad reduce el daño recibido a la mitad si se tiene el 100% de la vida. Pero luego de esto recibió un poder pasado que debió dejarlo fuera de combate. La única forma en la que esto pueda ocurrir es que sea un Dragonite totalmente defensivo. Sin embargo, ni así puede aguantar el daño de la fuerza lunar de Mega Garde. Buah. Fuera de Dragonite. Los porcentajes fueron bastante consistentes. Tengo que destacar las estrategias de Dianta. El uso de ambas pantallas para reducir el daño y también aprovechar el Halloween para debilitar al Gyarados. Sin lugar a dudas. Dianta tuvo el control durante casi todo el combate. Considero que fue una victoria sencilla para Dianta. Por las estrategias usadas y la ventaja de tipos que siempre tenía. Ahora, si el combate siguiese las reglas de los juegos. Sería de la siguiente manera. Aurorus debilitaba de ventisca a Dragonite. Gyarados y Gurgis no terminaron su combate. Pero Gurgis tenía la ventaja. Y, por último, Gardevoir derrotó de forma justa a Hyreigon con fuerza lunar. Dicho esto. Ahora pasaremos a mis opiniones. Como dije en el análisis. Me faltó sazón. Me faltó esa fluidez y estrategias que se suelen ver en estos combates. Las de Dianta me gustaron mucho. Pero me siento decepcionado por parte de Lance. No hizo nada en todo el combate. Siempre lo sentí contra las cuerdas. Personalmente el combate me gustó mucho pese a eso. Pero entiendo a la gente a la que no les pareció la gran cosa. Faltó fluidez en la batalla. Dicho esto. Lo que me gustó. Como llevo diciendo durante todo el video. Me gustó mucho las estrategias de Dianta. Todo bajo control. También me gustó la forma en la que Gardevoir barrió con el equipo de Lance. Ver a una Mega en acción siempre es refrescante. Y, por último, ver al Dynamax perder. Les seré sincero. No me gusta esta dinámica en el anime. Solamente vuelven lentos los combates. Más de lo que ya son. Ahora. Lo que no me gustó. Como dije en el análisis. Faltó fluidez y sazón. Falto ese algo que vuelven a los combates del anime lo que son. Este combate no es para todos y entiendo a los que les parece malo. Para mí fue un combate regular que me gusta por ser un loco de los porcentajes. Dicho esto. ¿Qué opinan de esta batalla? ¿Qué otros enfrentamientos quieren ver analizados? Le quiero mandar un saludo especial a Nicolás Mora por convertirse en colaborador del canal. Muchas gracias. También les quiero decir que el siguiente combate que analizaré será el de Ash vs. Wulfric por la octava medalla en la región de Kalos. Sin nada más que decirles. Los leo en la caja de comentarios. Los leo en la caja de comentarios.